Bueno, continuando con lo que aprendimos ayer sobre circunferencia, hay otras dos cuestiones también que hay que saber. En esta primera clase vamos, el día de hoy, vamos a explicar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos nosotros un plano cartesiano y en la cual vamos a dibujar una circunferencia. Ahí tenemos un plano cartesiano, eje X, eje Y. Y vamos a dibujar en cualquier cuadrante de lo que hemos estado haciendo, cualquiera de los cuadrantes le vamos a colocar una circunferencia. Vamos a suponer este de aquí. Y obviamente tiene su centro. Recordemos que las cuadradas del centro son H, K y tiene un radio. Entonces, hay situaciones en las que a veces nos dicen que el centro de la circunferencia, por el centro de la circunferencia pasa una recta. Pasa una recta. Esta recta, su forma general es AX más BY más C igual C. Entonces, ¿qué pasa si nuestro centro de la circunferencia está contenido, pertenece o pasa por una recta? O sea, está sobre esa recta. Esto es importante. ¿Qué va a pasar si el centro de la circunferencia está sobre una recta? Entonces, aquí, si el centro está sobre una recta, ¿qué es lo que sucede entonces? Que H y el, perdón, el X y la Y de la ecuación de la recta es reemplazado por H y K. ¿Por qué? Porque H y K pertenecen a la recta. Entonces, como pongo aquí, como H coma K pertenece a la recta L, esta recta que vamos a llamar L, entonces lo que ocurre es que X toma el valor de H porque pertenecen, están sobre esa recta. Entonces, X es H y Y viene a ser K. Por tanto, la ecuación se la vería así. AH más BK más C igual C. Entonces, esto se puede hacer, obviamente, aquí tendríamos una ecuación para poder resolver el ejercicio si algo nos va a mostrar por ahí, ¿no? Aparte, aquí, ¿qué pasaría si ahora tenemos nosotros otro plano cartesiano? ¿Sí? Y tenemos otra circunferencia. Y tenemos otro plano cartesiano, pero esta vez la recta no va a pasar por el centro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos aquí nosotros el eje X y el eje Y y vamos a dibujar una circunferencia. ¿Sí? Ahora, esta vez seguimos teniendo el centro en H coma K, pero pasa ahora una recta. Ya no pasa por el centro. Ahora esta recta es tangente a la circunferencia. AX más BY más K, perdón, más C igual C. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la recta L. Ahora ya no pasa por el centro. Ahora lo que pasa es esta forma tangente. O sea, que toca un punto en la circunferencia. Por tanto, aquí habrá el radio. Entonces, en el caso que una recta sea tangente a la circunferencia, se cumple que el radio es igual a A por H más B por K más C sobre A cuadrado más B cuadrado, la raíz y valor absoluto, en el caso que se haga negativo. Entonces, esta ecuación es muy importante. Nos permitiría hallar el radio de una circunferencia si conocemos el centro de ella, HK, y conocemos la ecuación de la recta. Recuerde que A es el coeficiente que acompaña a X, B es el coeficiente que acompaña a Y y C es el término independiente. Esos datos salen de la recta, pero para que usted pase saca los datos de la recta, esta tiene que estar en forma general, es decir, en forma igualada a cero. Y si no la está, habría que llevarlo a este modelo para luego sacarle la información que nos pide la forma. Entonces, esto es importante, estas dos cuestiones que le pueden ayudar a resolver ejercicios. Las dos cuestiones que le pueden ayudar a resolver ejercicios.